Música 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 Saludos a todos, aquí presente yo, Traxo y estaba pensando, hmm ok quisiera hacer un let's play o simplemente demostrar uno de mis juegos favoritos y entonces que si, tengo bastantes juegos, pero lastimosamente, debido a problemas financieros y otras cosas terminé vendiéndolos entonces que, hmmm, que podría jugar, entonces que, hmmm bueno, tengo todos los juegos digitales, que eso si no los puedo vender así que así que, hablando con unos amigos, entonces que, hmmm sabe que, me gusta Warhammer me gustaría, porque este juego no lo termino, osea, la historia llegué hasta un punto y lo dejé pero, porque me quedé virreando el multiplayer bastantes veces pero de todas maneras quiero terminar este juego, el juego es genial el gameplay es excelente, y si es una experiencia que puedo compartir con otros entonces, claramente este es el indicado así que, que tenemos en pantalla esa cosa es lo más genial, en diseño que haya visto, un titán osea, es ni clase Warlock no tanto, pero bueno, si si pones que valor absoluto, claro porque esto es una fortaleza andante llena de cañones y un monto de basura, así que invasión que debemos hacer? exterminatus, volar, eso significa pulver el planeta, no, eso es demasiado extremo usamos usamos todas nuestras armas no, no podemos gastar tantos recursos enviamos a la flota no, tomaría mucho tiempo entonces que tenemos más cerca? bueno, tenemos que ayudar a esta gente de una vez así que que, te negamos el ataque a los enemigos? si, que hacemos? envien a los ultramarines y ahora, si miran esta escena no se si se nota claramente en una de las partes de este de esta nave totalmente destruida ahí lo dice que dice THQ si y ahorita una pieza debe venir debe venir ahí, Relic que son los el estudio o el grupo que desarrolla el juego no igual esta es la versión de Playstation 3 o sea, esta es la más inferior de todas pero ah, se ve bien un tanto la, claro el juego tiene texturas pobres pero de todas maneras así que, misión asegurar el titán o los titanes caigan sooo yes admiren a nuestro héroe Tyrus y tu sabes que es un protagonista porque a diferencia de otros personajes no está usando casco mira, él está usando casco probablemente se probablemente muera porque bueno no lo diseñaron más, la armadura que él lleva con el casco esa sí que es la medida base para el multiplayer oh no estamos tirados un jetpack que podremos hacer digamos todo lo que ven una cosa genial del juego es todas las cosas que vas encontrando están disponibles en el multiplayer así que si encuentras estos jetpacks o las armas especiales todo eso es valido en el multiplayer y eso es excelente ¿Quieres ir a casa ya, sr? no antes de hacer una palabra o dos con las héroes ¿es eso sabio, capitán? el codex de la historia no apoya esta acción intenta seguir adelante shut up no seguimos las cosas del codex que prácticamente es como la biblia de los space marines pero oh shit eso es lo genial que es este intro yeah ¿ves? él es un protagonista él no necesita casco y de nuevo el enemigo común de los marines los orcs de cual todas sus cosas están hechas de chatarra o sea es así que que tanta tecnología podemos sacar a punta de chatarra here I come bitches yeah ok y de inmediato empezamos los primeros que lo atacan son los himps ok cuadrados para strike yeah y empieza la masacre vamos vamos who can stand stronger than me come on peons vamos no puede encontrarse el cuchillito fuck ok hay unos problemas con la cámara que no tiene autolock pero el cuchillo tiene autotrack puedo hacer un roll oh la mierda y mi vida es un tanto como en martesh como halo que tengo mi escudo y vida stun come on yeah come on come on come on green skins yeah que tiene ah rayos me están disparando ok puedo hacer roll oh fuck 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 ok yeah ah rayos lo excelente es de que tu arma secundaria osea tu pistolita la cual no puedes quitarte pero siempre va a tener munición infinita asi que eso ayuda aparte os y si no puedes pelear entonces ohhh el gore vas directo con el cuchillo yeah fuck yes oh my god oh i'm ok y esto esta es la mejor cosa del juego digamos yeah yiii boom esa es la mejor manera osea no te preocupes por paquetes de vida el enemigo es tu vida eso que es digamos lo que cubre mi barra de vida si ese es mi escudo pero mi barra de vida va bajando como recupero vida ejecuta al enemigo y con su sangre te regenera la vida jeeees saluden al chieftain eso es de que un fucking orc que se amputo los brazos piernas y las y le puso de que piezas mecánica oh god oh god explosión uh nada dame vida oh fuck también eso es un problema el un problema de la animación de vida osea puedes estar ejecutando y al final al finalizar la animación vas a recuperar vida pero aún así puedes recibir daño durante esa animación no eres invencible oh fuck donde voy ok sorry por puedo hacerles perder el tiempo pero en serio oh my god a ver si llegan por el otro lado excelente vamos necesito más vida oh fuck come on come on what que tienen que tienen que tienen mierda granadas oh necesito vida 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 yeah eh dame más vida boom men no tiene nada con que defenderse soy demasiado OP oh fuck oh fuck necesito más balas yeah dame tu vida prácticamente soy un vampiro de sangre o algo así tan solo miren mi armadura lo lleno de sangre que está ok una de las metajas de ser ultramarine mi traje como un ex esqueleto o algo así me da extra fuerza así que vamos a virar esta torreta saca Chieftain y solo eso es necesario para tumbar una nave Tyrus date a la vuelta ok y sabes que un ultramarine no da a fuck so oh esa nave es demasiado genial perfect oh toda esta chatarra los orcs están demasiado felices pero que paso con Tyrus no hay nada 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 ooooh yeah vee un principal no necesita casco su cabeza está protegida ante todo aplausos 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 donde pones el el titulo del juego simplemente es una pose durante un cinematic después de que hiciste algo épico los orcs me dispararon por supuesto no he tenido ninguna palabra de Leandros pero estoy tomando el chat de Fox de las fuerzas de guardia imperial en el fondo no pensaba que nadie se quedaría vivo menos que todavía luchando en el fondo ahora te encuentro ok así que vamos a encontrarnos con nuestros amigos y bienvenidos entiendo que el universo de Warhammer es todo grim tenebroso tétrico pero de todas maneras me gustaría un mundo que fuese full color existen pero están llenos de basura intergaláctica o herejes por supuesto no tienen chance no tienen chance eso es una cosa excelente de explicar que es el Volter el arma regular de de los Space Marines bueno como los orcos tienen unas pieles tan gruesas y tan duras necesitamos algo que penetre eso balas regulares o sea las que tenemos hoy en día no sirven es decir que es lo suficientemente fuerte para para atravesar esa piel prácticamente municiones de oh fuck que encontre una duda una duda oh no o sea of course es una cosa Zenos es el nombre inicial que le pusieron a los orcos como extraterrestre entonces de nuevo para empezar de nuevo por donde iba uuuh esperen que tengo aquí uuuh el Volter ok yes se como usar el Volter entonces el Volter que contiene sus balas prácticamente son ahhh la munición normal de un rocket launcher así que prácticamente les estoy disparando misil tras misil tras misil tras misil y los misiles normales que tenemos en este universo son un montón de misil un montón de rocket launcher pegados o plasma que es mucho más fuerte pero prácticamente estoy disparando rocket launcher los humanos todos solo los humanos todos vengan a mi a** vamos que tengo no se cuantos rocket launcher esperando para su cara y no viene por mi bueno destruyela Leandros mi amigo oh wow estoy trasportando algo de munición bien primero matar a los idiotas con con metralladoras f*** grinskins oh s*** s*** ok come on yeah los hechos son valios en este universo así que entre más municiones invertamos en sus caras más rápidas explotan yeah come on asos come on o no escuche el grito de guerra de ellos donde están vengan acá de cobardes viene más por acá eh vienen más peleen como orcos desgraciados o sea no son orcos como como World Warcraft estos son orcos que en vez de de decir orcs con c orcs con k esa es la diferencia y estos son como un poco más duros pero más estúpidos más vida come on s*** no tengo municiones pero sí tengo cuchillos uh Leandros calm down oh no wow wow ok puedes parar ahora Leandros Leandros hehehe oh toda esa sangre mágicamente desapareció de mi cuerpo Ya no tienes casco, así que eres un personaje principal Aún un personaje secundario, bienvenido al grupo Dile adiós a tu casco, ya no eres un grunt Esto es bueno, ya, oh dios Más estúpidos idiotas Y estos no tienen chance, o sea, estos sujetos mueren de un golpe Los imps no tienen chance Ok, por acá Miren cuántos cráneos llevo en mi armadura O sea, por cada pieza de mi armadura llevo un cráneo Los soldados imperiales, o sea, gente enviada Ahí están, chicos, vengo a ayudarlos Mataron a los NPCs, mueran Mueran Come on, esos... Corran Corran, cobardes No le den la espalda, que es el que puede matarlos Tan solo me enfurezan Come on O sea... What? ¿Cómo dejaron que este tipo se metiera aquí? Sáquenlo de acá Fuck off Largo de aquí Yeah Un poco más de munición Arrodillense ante mí, soy demasiado genial Algo Claro Si estos subpancos no tienen armaduras como la mía de una vez lo huanchatean Vamos 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 Entonces nos encontramos a este tarjeto izquierdo. Necesitamos un dato de intel en la batería de armas. Esto es algo excelente de ser un ultramarín. Tan solo un miembro de... ...de marines. Todo el mundo se respeta. Oh... Los orcos han llevado a mucha gente. Cuidado a aquellos que me encuentran aquí. Alaben al emperador. El emperador los perdona a todos. Tengan esperanza en él. Los ultramarines han usado un instrumento del emperador. Capitán, estoy en posición de un monumento rompido cerca de las líneas guardias. Así que prácticamente este es mi equipo. Tenemos a Leandros. Nuestro recién... ...aceptado noob. Y... ...yo Tyrus, el capitán. Y ahí viene nuestro amigo Sidonus. ¿Ves? A él tampoco le importa un carajo nada. Yo te lo digo. Veo que te encontré algo para mantenerte a la casa. No te preocupes, capitán. He salvado a algunos orcos para ti. Los orcos han tenido esa arma bien defendida, sin errores. El comportamiento típico de orcos sería desmantelar o destruir la arma. Y ciertamente no usarlo para mantener nuestras fuerzas en la barra. Hay una estrategia detrás. Los orcos, ¿pensaron una estrategia? Ohhhh. El Chiftein. Uh, ¿qué tenemos aquí? Yes. Miren el arma más cool que existe. La Chainsword. Si estás pensando en hacer una historia, anime de cualquier vaina. Si tu espada no tiene más de una función, entonces no sirve. Esto prácticamente es una sierra. Solo que la pusieron el mango de una espada. Vamos, quiero matar a alguien con esto. Come on. Come on. Yeah. Vamos. Vamos. Necesito agarrarlo. Yeah. Men, no tiene chance. No tiene chance contra esta excelente arma. Ah, fuck. Y por eso vienen de maricas y se ponen a distancia para dispararme, eh. Rayos. Me toqueando esa munición. Bueno, la munición de mi pistola es infinita, así que. Pero tan solo prefiero disparar más balas. Yeah. Explota, idiota. Yeah. You have no chance. Ah, rayos. Me quedé sin munición. Pistola. Yeah. No chance. No chance. That's what you got. Against Space Marines you got. No chance. No chance. No chance. No chance. No chance. Esa es una estupidez que ellos tienen. Digamos que tenemos perritos o mascotas. Vamos a llenarlas de dinamitas. Fuck, esta pitolita no sirve muy bien de lejos. Están así pegaduras. Hmm. Vamos por arriba. I got a high ground, idiots Ay, Dios, ¿dónde está peleando por allá? Uh O sea, en algún momento va a explotar, pero Tan solo es que encienden al bicho y esperan que la cosa mata de una vez Hmm Orts, where are you? Bien hecho, idiotas Oh, no Oh, no, una nave hecha de chatarra Uh Ok, come on Granadas, jueganse, jueganse Yeah Ok, then Me imagino que no nos van a abrir la puerta hasta que limpiemos este lugar de los pieles verdes, así que Shit, tiene munición en alguna parte, gente Yeah Hold the line Hold the line You know what? Fuck it Yeah Boom ¿A cuántos me puedo llevar súper rápido? You got no chance Ah, fuck, me están llenando de balas Oh, danza de orcos Oh, danza de Que sigan trayendo, no me importa A ver, ¿qué tienen? Ah, rayos, más imps Ok Son varios, pero No son suficientes para mí ¿Qué tienen? Awesome Oh, what? Ah, fallé Yeah ¿Qué tal? Oh, no, otro dropship Y solo tiraron a uno Ok, supuestamente este tipo está por encima porque se puso un casco Fuck Y pega duro Eh, le bajamos un poco la vida con esta arma Y después Dodge Fuck Oh, con cuidado Con cuidado Yeah Ey, idiota Yeah Yeah En toda la boca ¿Qué tal? Excelente Que buen inicio Soy un ultramarín Ábranme la puerta Soy demasiado genial para ustedes Yeah Llegaron sus héroes, gente Llegaron sus héroes Yo Yo Y Yo Leo